Hemos hecho algunos arreglos en The Sims, ya hemos comprado muchas cosas y ampliado muchas vainas, por ejemplo miren acá tenemos esta mesa, esta mesilla, pero bueno primero tenemos que hacer terminar de poner las sillas al comedor muy negras quito, quito esto de ejercicio y pongo la otra silla y me tocó cambiar la mesa, el color de la mesa no, digamos eso así, entonces el ejercitador cual pongo a ver lo voy a poner acá, eso ahí y que es lo que más pongo, voy a poner como que no es escritorio acá no, no me sirve bueno, sigamos acá, bueno entonces venga les digo, tenemos esta mesa para este pequeño televisorcillo, hicimos este año con este pequeño corredor, reorganizamos todo miren como quedo hay nuevos integrantes de la familia, es de la misma familia, pero recuerden que está el mayordomo también cierto, y llega gente, y están ahí, hay dos alcobas, tres baños, sala comedor, cocina y ya sigamos acá sigamos acá hasta aquí se duerme, dice, uy pero tiene casi en rojo lo de dormir bueno, este está en el trabajo este aquí le falta diversión, uy ya llegaron, llegó dinero y se quiere dormir nada más, o que más quiere hacer, o quiere comer ese le va a dormir este está bien, vamos y llevamos a tocar el tema una vez este que falta diversión este que se despierte ya este que se despierte ya este que se despierte ya este que falta este que le falta la vez así, necesito dormir ah, sí, 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 sí No le gustó Ah, se han ido de marrón Marrónito Jack en la brookie Che va, che va, un son Se va, pobre va Ah, nos saltó una caneca En la cocina Porque no se la pasen Saliendo cada rato Una caneca Y las alcudas Independientes ¿Qué nos necesitamos? Ah, venga, aquí yo le voy a poner un escritorio En la coboda del señor mayordomo Es más, yo le voy a poner un pedido solar a ese señor Independiente Y acá Después organizó esto de acá Y organizó un escritorio a este señor Le voy a poner un sofá Mejor Para que vea Televisión El señor de señor Le voy a poner este sofá De mi colon a ver Que color le ponemos Negro Para que no se ensucie Me queda plata para los dos televisores A ver, ya ya Y 1470 Bueno, primero vamos a hacer eso No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No hubiéramos más para uno más grande Este de aquí ¿Qué es lo que toca hacer? De hecho, no, no 3000 Bueno, puede ser mejor entonces por el momento compramos este y al señor le compramos una mesita pequeñita ah no al escritorio se le puede poner previsor encima bueno eminencia si me permite con todo respeto antes que se retire vamos a ver si tenemos plata para ese sofá por el momento necesitamos ahorrar bueno hemos dicho solo quiere dormir no se que se toca el piano por el momento este se tiene que bañar ese no se que esta haciendo que quiere hacer pues no lo podemos enseñar por ahora que haga lo que quiera ah se puso ugar a pedrex ah 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 Y ahora ha llegado ya cuentas, no han llegado las cuentas, este quiere comer entonces, vamos a que se despierten, estos que quieren nada todavía, ah bueno si, que se despierten, este que se quede ahí, si, ah pero primero que el coma no, 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 no a ver si está en el barrio un bus jun banstra la música en fin en fin aquí se puso un beso un beso un beso un beso un beso un beso ah está tratando de calumarse esa luna ese año es grandecito sí 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 ¿Qué es eso? con más plata tengo que organizar esta parte de acá las alcohadas del lado de acá la parte derecha de las alcohadas no es la alcohada donde están las tres camas ¿qué le pasó? ¿se rotizó? ¿con quién está hablando? ¿este también se quiere dormir? ahí está mejores opciones ¡ah! 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 Bien, pues, no se tiene que comer, no se puede extraer, no se puede extraer, no se puede extraer. ¿Alguien? Colin. 2. That is 3 and 4. 3 and 4. And? Matthew. Sir? We got the factors 2 and 6, because 2 6's are 12. And 3 and 4. What else makes 12? 12 and 1. 12 and 1. Good. Never forget that insignificant little digit, eh, Matthew? All right, everyone, I want you to write down the factors of all these other numbers. Starting now. I need to call them a river. Valco? It was not the number. What is the number? Delicious! You are you? You are. ¡Suscríbete! 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 ¿What? ¿De acuerdo? ¿Qué es? Perdón. 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 Amén. Mejor preguntas. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Puedes hacer su trabajo, Mathew? ¡Me he hecho eso! ¿Puedo? ¡Puedo hacer eso! Lo que? ¿Puedo hacer eso? ¡Puedo hacer ese libro ahí! ¡Es verdad! ¡Eso! ¡Ya, sí! ¡Pimbas! ¿Qué? Voy a comprar otra silla para poner ahí Una silla ahí Para que pueda sentirse la alarma más amenamente ¡Más amenamente! ¡Vamos a comprar otra silla! ¡Vamos a comprar otra silla! ¡Vamos a comprar otra silla! ¿Por qué tenemos hombres y mujeres? ¿Qué significa? ¿Por qué tenemos dos sexos? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Qué es la alarma más? 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 Es muy fácil. ¿Por qué ¿Por qué es la alarma más? ¿Por qué sucede? ¿Por qué no era una alarma más? Por qué no era algo más, ¿no? ¿Y cómo se ha alarma más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No, no puedo. No puedo. ¿Qué choices? ¿Qué choices? ¿Qué? ¿Quién hablabas? No puedo. No puedo. ¿Qué choices? ¿Qué? 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 No, no, no! No, no. No, no. No, no, no! ¡Alto! El tiempo que el mundo hace para terminar en un día. Y eso es 24 horas. No sé por qué 32 horas son más sensibles. Bueno, 24 horas do make a día. Y 7 días make a week. Pero quien quiere que un día a un día a un día a un día? ¿Qué sería la primera vez? Un día a 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 un día. Y un día a un día a un día a un día. Y un día a 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 No es solo que es lo que sea, es así. Porque no tipo de un mismo año se puede tener en un año próximo. ¡Hola, Mathews! ¡Hola! ¡Hola, Mathews! ¡Muy bien! 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 ¿Fixed it? ¡Sí! El problema es el agua en el cabaretto. ¿Los un café? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Máthews has ido por Colleen's house! ¿No? ¿No noticed nada? No, no exactamente unido. Unusual en matthew. ¡Mát liberté! ¿Vale? ¿Y escucha nada? ¿O le habla? ¿Claro? Casi, ¿lo está bien? ¿He no tanto. ¿Para un tiempo de momentos? I expect it's just the craze, it'll probably wear off soon Are you worried about him? No If I'm worried about anybody, it's us Us I'm terrified we might have another pip on our hands Oh no, not another pip Anything but that Oh, I don't think he's very likely Twelve-year-old boys don't do that sort of thing He's probably Practicing for the debating society or something Mind you What I just heard was hardly standard school debating society stuff What was he talking about? He seemed to be carrying on some sort of argument As to why there should be seven days in a week Rather than eight And why there are never 32 days in a month Yes, he does seem to have changed quite suddenly This last week or so Oh Oh, I don't know Well Well, the question he asks for one thing Like, why do we need to have two sexes? I don't know exactly as us Well, he probably thought about that after going to the planetarium Oh, perhaps Well, there were others too And somehow Well, they're not his sort of questions Oh, I'm sure it's just a phase he's going through No, it's a sudden change It's as if he's switched to another track altogether Well, I don't think you should make too much of it, darling There's bound to be a perfectly simple explanation There's something they're doing at school about Yes I expect so I don't know, I'll give up Why does a cow stop? No, it's not a middle It's a question, why? Why does a cow stop what? No Well, it gets a bit of the way And then it doesn't seem to be able to get any further Not ever I'm still not with you, I'm afraid Where does it get a bit of the way? What I mean is When the cow when opens the gates The cows will know it's milking time We all swoop off to the milk And when they get there They go into their own stalls and wait to be milked And so they go back into the field again They understand about that You see? That's right But they don't go any further They just stop there Oh, you mean they stop understanding Yes They don't want to stay in this field Because if they find a hole in the fence, they get out If they want to get out, they just open the gates themselves But they could do quite easily, couldn't they? I don't know They don't know how to, I suppose But why? Why didn't they? La idea es que ese señor, el mayordomo Quiere enoviarse con esta señora, con Regan Pero Regan tiene un cuento con Con uno de estos de acá También What did you say to him? I just tried to explain about limited intelligence And did you accept that? Not entirely Do you see what I mean about him asking different sorts of questions these days? I didn't We spent the rest of the walk discussing the subject The subject The subject The subject I can't do this No No Moving on Wow Come on We're not going to die No I mean No ¡Oh, eso fue genial! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada es lo que pasa. ¡Vamos a ver este juego! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se descubren los geniosos. No se descubren los geniosos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Mierda! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¿Bueno? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha hecho? No sé mi own strength Oh, I'm sorry ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Grapa! ¿Qué dicen? No, 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 no ¿Cómo está? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás seguro? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Sí? Sí, ¿verdad? No, try to sleep. I want to go to sleep, Mummy, but Chucky doesn't understand. Please make him shut up. Shh, 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 shh. I feel much better when you wake up in the morning. No, Mummy, Chucky just won't listen. Please make him go away now. Chucky? 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 I'm going to go to your sister, Señora. Now you really must be quiet and let Matthew rest. He's not at all well, Chucky, and you must get some sleep to the feet. Go away. You can come back tomorrow. He'll probably be better then. You see, Chucky? You really do have to clear out so I can get better. Yes. Bye. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. I'm not good. It's good. What? That's good. It's good. It's good. It's good. What do you make of that? ¡Vamos! 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 ¿Estés recuerda kettlebellillo JASON? ¡WAS! ¡Excelido! ¡Catére-te! ya sabemos donde esta Alejandro pero estamos en este otro lugar pero vamos a buscar a Alejandro y lo que necesitamos es bastante vídeo por ejemplo aquí venga todo esto acá arriba toca ponerlo en las paredes de vidrio porque esto ya esta acá y en esto vidrio en la parte de la cocina también bueno entonces voy a hacer esto decoraciones hay casi me cae pero por donde es que se metió alejando ah pero bueno todo eso toca abrir una buena fortaleza creo que por acá fue por donde se metió alejando acá esta y ahora voy a poner esto así eso escaleras que bonito a la tradición vamos cuanta plata tenemos para diseñar esto acá tengo antoches vamos a rediseñar eso paredes cubo lo que hacemos es esto para acá no más piedra me acuerdo de tanta piedra que hay acá no hay nada listo ¡ay mal mío! ¡ay mal mío! ¡ay mal mío! ¡ay mal mío! ¿y hacemos esto? ¿y descubriste? ¿este es otro refugio? ¿cómo le conoces a este refugio? ¿cómo le ponemos a ese refugio de ahí? ¿te acuerdas que ese refugio? lo habíamos hecho después de él pensábamos que nunca le pude ir para atrás toca alargarla más y esto ponerlo ¿dónde? no sé ponerlo aquí 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 se sacan el capo de la caja aquí aquí nos vamos a dormir ahí podemos dividir y hacer dos alcobas ahí ¡A dormir! al lado de dormir al lado de dormir ah no tengo una mejor idea el tras tuyo mira está en las camas no 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 que hice no que no vamos a terminar de de tapar el techo ese grande no nos vamos a ver ah ves no es bueno te lo ve ves te lo te ves 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 voy a hacer para allá bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner una cama le toco un poco incómodo a esa persona que va a dar el galismo vamos a pintar su casa su lugar ah pero no tiene ventana no tiene ventana no, no tiene ventana toco martillar ahí porque no tiene ventana no se escudo ahí no tiene ventana hay un creeper no tocó acá que salva el creeper afuera aquí ahí eso lo están golpeando por acá vamos jugando con Alejandro vamos a ver que está haciendo Alejandro y estamos usando el personaje de la señora Alex si pasó ah qué chistoso es eso una puerta específica qué color lo pintamos que ya que que se que lo que lo 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 estoy grabando y estoy usando el micrófono blue listo el mismo piso listo si ahora que hacemos vamos a recoger esto ahora la luz que luz le ponemos una no muy cara ni muy barata después vamos arreglando las luces por el momento tiene esa ventana grande espectaculares juez no esta ventana no sirve hoy los de Singapur mañana desde cualquier lugar del mundo la misma es poderosa espectaculares juez a ver cual podría ser esta no 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 entonces hagamos el papel de frío de algodón este blanco y ahora ponemos ahora ponemos una luz que luz ponemos a ver uy pero aca se me cae a mi amigo que vas a estar desarrollando que vas a hacer con ellos no es muy cortito es muy poquito es que muy cortito si consigues una calabaza a veces por ahí por el camino la coges y si calabaza consigues unas calabazas y construyes un golem listo el cuerpo con lo de hierro y luego le pones la cabeza a una calabaza y lo conviertes y queda un señor golem si te acuerdas que cama otra pequeña ah ya se estas dos arcovas aquí y arriba la de master toca aprovechar con vidrio de cristal que decía no es una señora que se llama alex a dormir a dormir ahora les va a hacer un pequeño tour nuevamente por la alcoba no y alejandro y mía también y alejandro se quedó por allá quieto al lado del horno no se mueve ya vino y se ha ya listo y alejandro y como te parecen los cuadros del lugar los cuadros los cuadros voy a ver si tengo más para hacer otro cuadro no voy a poner un cuadro acá no ese no ah no pero si es la misma calavera no a ver dos camas tres camas y cuantas personas no hay si hay cinco personas ah pues aquí no pero el cual paro ya no 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 me he servido ese esta bacano bueno haremoslo por el momento así jejeje y ya ahorita que abramos para la para poner más cuadros miren los nuevos cuadros están arriba del horno me voy a ir a seguir a hacer unas actividades unas actividades muy precisas pss 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 por el momento unas actividades bien precisas hasta la hora tss pss 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 p2 b ru